Muy bien, nos encontramos en esta tarde con Brian, que muy amablemente vino un ratito a hablar con nosotros y a contarnos sobre esta peña a beneficio que se va a realizar. Queremos que nos cuentes un poco cómo está y quién es Miguel Ángel Malmoria, que es por quién se va a hacer esta peña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Miguel Ángel Malmoria es mi papá, al cual hace dos meses sufrió un ACV, que, bueno, estuvo medio complicado, pero gracias a Dios pudo salir adelante. Y, bueno, la rehabilitación lleva muchos meses hasta recuperarse. Pero, bueno, el gran problema que tenemos es que él cobra una pensión por incapacidad que es provincial, no contributiva, a la cual es tan poco que no cubre ni siquiera el mínimo de ninguna mutual. Entonces, todo lo que tenemos que pagar, todo lo que tenemos que hacer, es todo por privado. Ese es el motivo por el cual decidimos hacer una peña. Pero, bueno, nada, como para que te des una idea, tenemos la internación ambulatoria, tenemos una señora también que nos está dando la mano para cuidarlo, todo lo que es parte de los antibióticos sí, pero hay partes que no. Y, bueno, ellos llevan un montón de gastos, él tiene una traqueotomía expuesta, gas canola, los circuitos cerrados, todo eso lo paga por cuenta nuestra. Y esto, bueno, la verdad que se nos está complicando y por eso decidimos hacer la peña. Bueno, tenemos que decir que lamentamos realmente una situación así, sabemos que, sobre todo en este momento, que estamos en un momento tan difícil, que los insumos son muy caros, y se va a hacer una peña. Bueno, esta peña es completamente a beneficio de él. Sí, sí, tal cual, 100% a beneficio de él. Tiene muchos artistas invitados, ¿sí? Bueno, esto es interesante porque, bueno, seguramente esos artistas... ¿Cómo fue que te contactaste con ellos? ¿Ellos se contactaron con ustedes? Hay un grupo que ellos son amigos del trabajo, y, bueno, ellos realmente tiraron la idea de hacerlo. Yo, por ahí, no me animaba tanto, pero, bueno, hicimos un capide y le dimos para adelante. Empezaron a hablar con los chicos y, la verdad que muy buena predisposición y todo el cariño. La verdad que no tengo nada que decir. Ellos se pusieron a la idea y decidieron colaborar. Bueno, me encanta esto, ¿no? Que a pesar de una situación difícil y triste como la que están atravesando, se ve esto, ¿no? Se ve siempre el lado solidario, el lado bueno, el lado, como vos decís, cuando se pone la 10, para, bueno, para ayudar a un vecino de nuestra ciudad. Tenemos varios artistas. ¿Vos te los acordás o los digo yo? Porque son muchísimos los artistas que van a estar esa noche. Van a estar Los Torre, Horacio Raimundi, Nazareno Díaz, Néstor Robledo, Ballet Eco de mi Tierra y Ballet Argentino Somos. ¿Va a estar completo? Sí, sí. Hay dos artistas más que, bueno, estamos terminando de confirmar. Pero, bueno, sí, la verdad que es bastante completo. Vamos a tener un servicio de cantina también bastante completo. El salón es amplio. La verdad que está todo... Estamos metiendo la mayor cantidad de cariño y amor posible para que salga todo de la mejor manera y que podamos disfrutar todo. Y, bueno, ya que estamos, darle una manita en este sentido, ¿viste? Que no estamos pasando. Así que, bueno, esperemos que salga todo de la mejor manera. Invitamos a todos y que, nada, que todo aquel que pueda esté invitado. Excelente. Bueno, se va a realizar entonces la peña. Recordanos cuándo, a partir de qué hora y en dónde, obviamente. Y si, bueno, y los números de teléfono para poder contactarnos para las entradas anticipadas. Es el sábado 20 de enero en el Salón Cemento, que está ubicado en calle Irigoyen y Chaco, justo en la esquina. Bueno, las anticipadas, como dice bien la cartelera, al 46, 50, 22. Y si no, al 52, 30, 34. Igual hay muchos chicos también que están repartiendo los que aparecen en la cartelera. Ellos también pueden tener anticipadas. Empieza, ahí en el horario dice que empieza a las 9. El que quiera ir antes, a partir de las 8 las puertas están abiertas, porque va a haber mesa para elegir. Así que, nada, estaría todo acomodado para que empiece más o menos a las 8 y media. Perfecto. Bueno, a partir de las 20, 30 horas, entonces, el sábado 20 de enero en Salón Cemento. La verdad que es una buena oportunidad también para pasarla bien, pero también para ser solidario, que es lo más importante. Tal cual, tal cual como lo decís vos. Nada, esperemos que se haga todo bien. Bueno, volví a invitar a la gente para el sábado 20 de enero y, bueno, y esperemos que seguramente estamos confiados de que va a salir todo bien. Sí, sí, la verdad que invito a todo el pueblo. Yo sé que cuando son situaciones así, Salto tiene un corazón enorme. Todos los vecinos, la verdad que ya desde el momento uno, decidieron colaborar con su granito de arena. Nosotros hace poco estuvimos haciendo una rifa, cabe destacar esto, y gracias a esa rifa pudimos solventar los gastos que fueron los más rápidos. Y, bueno, ahora, bueno, estamos con este pasito que, si Dios quiere, nos va a ayudar a todos estos meses que vienen. Que son muy complicados. Pero, nada, invito a todo el pueblo a bailar, a cantar y a pasar un buen momento juntos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.